¿Qué es el DIM? ¿Qué es el DIM? DIM me representa en los 90, Pantera y toda esa época que creció mucho en esa época de la escena internacional y nacional también, porque nosotros tocamos con Pantera en el 98, 97 y había traído las DIM y eran nuevas, era como que... no estaban en todos lados, no había directamente casi, las únicas que había eran que las traían de afuera y bueno, las he visto ahí al lado y como sonaban no podíamos creer y bueno, la guitarra de Darrell es como todo el mundo quería copiar el sonido de Darrell, que es el sonido de DIM y a su vez también los dedos de Darrell, obviamente, porque... por lo más que tengas el DIM no vas a tratar como Darrell, pero por ahí te acercás un poco más, ¿no? como fanático de Darrell y de todo eso, para mí es un honor tener la marca DIM en Argentina y ya... y ya...